Buenos días a todos. ¿Me escucháis bien? Bueno, solamente te veo, Beñat. Vale. Buenos días y bienvenidos a todos. Mi nombre es Leontina Ripan, miembro del comité organizador de este congreso y me encargo de moderar la mesa de Biología Molecular y Ciencias de la Naturaleza. Antes de comenzar, les recuerdo que el evento será grabado y posteriormente difundido. Disculpad un momento, que nos van llegando muchas peticiones. Vale. Admitimos y ya. Vale. Otra vez que les recuerdo que el evento será grabado y posteriormente difundido en el canal de YouTube de la Universidad Miguel Hernández. Para un buen desarrollo de la sesión es muy importante que mantengan la cámara y el micrófono desactivados y únicamente deben activarlos los ponentes cuando yo les dé paso a exponer su trabajo. Además, les recuerdo que nos tenemos que ajustar a 8 o 10 minutos. Si quieren, pueden usar su temporizador, pero de todas formas, cuando hayan pasado los 8 minutos, les avisaré por micrófono para que vaya acabando su presentación. Finalmente, les quiero recordar que desafortunadamente no vamos a tener turno de preguntas, pero cada uno de los ponentes compartirán en su email al final de la presentación, en la diapositiva final de su presentación, compartirán el email y allí los potenciales interesados tendrán la oportunidad de contactar directamente con ellos. Vamos a admitir a más gente. Dicho esto, y para no perder más el tiempo, pasamos a nuestro primer ponente, que es Beñat Olave Fernández. Beñat, por favor, puedes comenzar a presentar tu trabajo. Gracias, Lantina. A ver, comparto la pantalla. Vale, bueno, yo el trabajo que os voy a presentar consiste en mi tesis, en toda ella. Os voy a hacer un pequeño cuadro corto general de lo que ha sido. Sí, dime. Por favor, espera un momento que empieces a presentar, que no vemos ahora. Ah, ¿con un poco de retraso? Sí, ahora sí. Vale. Bueno, Beñat Olave Fernández viene de la Universidad de Lleida y ya puedes comenzar. Lo único, universidad y el País Vasco, que eso era una pequeña rata. Bueno, ya no lo has visto. Y bueno, nada, que os voy a presentar un poco lo que ha sido mi tesis doctoral de los últimos cuatro años y no voy a entrar mucho en detalles. Si cualquier persona quiere que le explique más en detalle algún tema, me puede escribir sin problema. Y bueno, básicamente mi doctorado ha tratado de estudiar el ADN en disolventes no convencionales. Un disolvente convencional para el ADN es básicamente agua y sal. Yo he estudiado el ADN en líquidos iónicos y disolventes eutéctricos profundos, que luego veremos qué son. El ADN, como sabéis, tiene cuatro unidades diferentes, cuatro monómeros distintos, AT, GC. Y bueno, con ellos se crean las distintas estructuras del ADN, como la doble hélice, en la que los monómeros A interaccionan con la T, los G con la C y otras tantas estructuras. Hace 20 o 30 años se inició el campo de investigación en la nanotecnología de ADN, que se puede dividir en nanotecnología estática o dinámica. Al principio era puramente estática. Por ejemplo, se construían nanostructuras con una escala de definición nanométrica y luego se empezaron a incluir elementos dinámicos a estas nanostructuras para que pudiesen tener movimiento, para que pudiesen reconocer moléculas. Por ejemplo, aquí tenemos esta secuencia que es capaz de reconocer la molécula de AMP o ATP muy específicamente, cambiando su conformación. Por otro lado están los medios no fisiológicos, los que os decía que son los líquidos cínicos y los Deep Eutech Disolvent, los que llamaré DES, que son disolventes que tienen un gran rango de líquido, tienen carga, no se evaporan, muy justiciosas que puramente usar agua y sal. Entonces, he estudiado el ADN en distintos disolventes no convencionales, mezclando las moléculas que hay en la tabla izquierda. Y por ejemplo, lo primero que hice fue estudiar la estabilidad térmica del ADN y la estabilidad térmica depende tanto de la secuencia del ADN como de su longitud. Y bueno, en cada líquido iónico pues tiene una estabilidad específica y nuestro objetivo era ser capaces de predecirla. Y hemos estado estudiando eso. Luego también hemos estado estudiando la estabilidad, la conformación del ADN en estos medios. Por ejemplo, cuando pones igual 20% de líquido iónico, la conformación de la doble hélice no cambia demasiado, sería el de la izquierda abajo, y cuando ya pones un 95-99% de líquido iónico, ya la conformación cambia mucho o incluso en algunos casos se puede hasta perder. Y bueno, en estos estudios conformacionales hemos visto que mientras que el ADN se degrada, se hidroliza en agua en unas pocas semanas, en líquido iónico puede mantenerse hasta años. La última medición que he hecho es de 3 años y el líquido iónico se mantenía perfectamente. Entonces, porque se reduce la actividad del agua y entonces no se hidroliza el ADN. También hemos estudiado el comportamiento dinámico, la capacidad de moverse y de reconocer moléculas del ADN en disolventes no convencionales. Y bueno, hemos visto que dramáticamente, como este ADN se selecciona para reconocer esa molécula, normalmente en agua, cuando ponemos un disolvente que no es agua, la capacidad de reconocimiento se pierde. No se pierde totalmente, pero sí que se reduce bastante. Entonces, lo que hicimos fue hacer un estudio de una selección de ADN para que reconozca esa misma molécula, pero hicimos la selección directamente en líquido iónico. Y vimos que muchas de las secuencias, la A es la selección hecha en agua y la B la selección hecha en líquido iónico. Vimos que muchas de las secuencias obtenidas en líquido iónico eran iguales, tenían el mismo motif que se dice que las seleccionadas en agua, pero había cuatro que tenían motifs totalmente distintos. Y encontramos que dos de ellas reconocían mejor la molécula en líquido iónico que el resto de las secuencias y además, cuando se ponían en agua, no eran capaces de reconocer la molécula. Es decir, tenían una conformación que solo la podían obtener en líquido iónico. Por otro lado, también hemos estudiado el uso de nanostructuras del ADN en líquidos iónicos y acopladas a, por ejemplo, soportes, como pueden ser las membranas. Para así poder hacer, pues por ejemplo, membranas que se abran y se cierran cuando introduces ATP. Cuando introduces ATP, tienes una nanostructura en la membrana que es capaz de reconocer ese ATP y se destruye la nanostructura gracias a esa molécula que introduces. Entonces, tienes una membrana que es capaz de responder a un estímulo muy local. Y bueno, hemos construido las nanostructuras en un chip también, en un instrumento que se llama resonancia superficial de plasmones para poder ver los eventos en tiempo real y con una escala nanométrica. También luego hemos puesto esta nanostructura en la membrana y hemos visto cómo se tapa, que este es un experimento de permeación y vemos que durante el tiempo el morado está en cero, no permea nada, pero cuando introduces el ATP se libera la nanostructura y empieza a permear el compuesto que estás midiendo. Y por último, hemos estudiado el uso del ADN en disolventes no convencionales para hacer catálisis asimétrica. En esta catálisis lo que se quiere conseguir es un producto en antihomérico puro. Es decir, que si por ejemplo en esta reacción se consigue el producto que está en azul, ese producto puede tener cuatro moléculas que son muy parecidas entre sí, pero solo nos interesa una. Entonces, purificarlas, si todas están en la misma cantidad, es muy caro. Entonces, gracias a la quiralidad del ADN se puede conseguir solo la molécula que nos interesa. Y bueno, esto es lo que hemos hecho y hemos incluido una membrana para crear un reactor continuo. Y me parece que voy un poquito justo de tiempo. Solo brevemente las conclusiones. La estabilidad térmica y conformación de la doble hélice del ADN varía según el tipo de líquido iónico o DES que se utiliza y también tiene una gran importancia la cantidad de agua. Pero bueno, hemos visto que independientemente de la estabilidad que tenga, el ADN es muy estable, o sea, no se degrada en estos líquidos y nicosides durante al menos tres años. Por otro lado, se han seleccionado los primeros actámeros de ADN en un medio no fisiológico y tienen motifs de reconocimiento no vistos anteriormente en agua. También hemos creado nanostructuras en materiales porosos capaces de responder a estímulos como una sola molécula de ATP. Y por último, hemos utilizado la catálisis simétrica de ADN en líquidos iónicos para así poder, que esto en el futuro esperemos que haga posible conseguir nuevas reacciones asimétricas. Y bueno, esto es todo. Tenéis mi correo ahí. Para cualquier cosa, pues me podéis escribir. Encantado de responderos. Muchas gracias. Muchas gracias, Benyat, por ajustarte al tiempo. No tienes todavía ocho minutos. Muy bien. Ah, vale, perfecto. Ya puedes dejar de compartir tu presentación. Y por favor, Cristina Serra Castelló, me hace por qué estás aquí. Hola, Cristina, ya puedes ir presentando. Cristina Serra Castelló viene del IRTA Food Safety Program con el trabajo Molecular Mechanism Involving the Piezo Protection Effect Exerted by Lactate on Listeria Monocytogenes During High Pressure. ¿Ya puedes presentar? ¿Veis la pantalla? Sí, no, todavía no. Dale en la, en tu pantalla, tienes en la parte derecha, ahora. Ahora sí. Sí, se está cargando, ¿vale? Te voy a avisar. Vale. Comparte toda la pantalla. Y ya puedes comenzar. Gracias, Leantina, por esta buena introducción. This talk is in the framework of my PhD thesis and it's titled Molecular Mechanisms in the Piezo Protection Effect Exerted by Lactate on Listeria Monocytogenes During High Pressure. I would like to start this presentation dealing with the different strategies that the photoindustry has to control Listeria Monocytogenes, which include to minimize the initial hazard levels, to reduce it, or to prevent the increase. In this framework, there are some legislations that rate the product risk according to the strategies used by the food industry, which include the higher risk, those strategies only relying on sanitation. The safety is increased if you use postletality treatments to reduce the levels or antimicrobial agents or processes to prevent the increase. While the safety option is to use both the postletality and antimicrobial agent. Within the meat industry, food additives are usually used to prevent the increase of pathogens. Such food additives could be, for example, lactic acid or acetic acid and their salts. And as a postletary treatment, we have, for example, high pressure processing, which if you can see, depends on the technological parameters, but also on the microorganism we want to eliminate or the food matrix. So, the objective of the present study was to quantify the inactivation of Listeria monocytogenes in cooked ham formulated with organic acids, mainly lactate and diacetate, and treated by high interstatic pressure. And the second objective was to study the molecular mechanisms responsible for the protection that we are going to see accepted by lactate on Listeria monocytogenes inactivation by high interstatic pressure. To do so, we inoculate Listeria monocytogenes on cooked ham slices, we vacuum package it and we pressurize it at 4 megapascals for 0 to 10 minutes and we enumerate the inactivation. Here in this graphics, each graphics corresponds to one Listeria monocytogenes strain and you can see the inactivation kinetics of them along the time of presurization. These lines you see here are for control products, the ones that are not, the ones that we don't add with preservatives such as lactate or diacetate. We see that the inactivation kinetics are so dependent on the strain. But what happens when the product is formulated with lactate? We see that the inactivation kinetics of Listeria mobs apples, which means that we have a lower inactivation of the pathogen. And if we increase the amount of lactate, we haven't found a lower reduction of the Listeria. So it means a concern by the food industry because it means that if we want to achieve, for example, two-lock reduction of Listeria, the time needed will increase as the lactate amount in the product increase. So there is a piece of protection effect exerted by lactate. If the product is formulated with diacetate instead of lactate, we don't see this effect. We see that if the product is formulated with the acetate, the inactivation cube of Listeria moves downwards. What it means that a higher reduction is achieved. So we pretend then to study what were the molecular mechanisms responsible for the piezo protection effect exerted by lactate when we pressurize Listeria. To do so, we do it instead of a product, we do it in a cooked ham model medium resembling the product because it was easy for the RNA extraction. And we have products without lactate and without high pressure, products only pressurized, products only with lactate and conditions with both lactate and pressurized. Then we extract the RNA and we sequence. What we found, the results indicate, I'm going to display what happens with potassium lactate. Potassium lactate enters into the L-menocytogenous cells and then it can diffusely diffuse into lactate anions and protons. The results show us that the higher presence of anions inside the L-menocytogenous cells produce a shift in the metabolism of Listeria favoring those reductions that were reductive. And what was interesting is that etanolamide metabolism and propanediol metabolism were progulated which are also related to overcome stresses to just vacuum or when Listeria grows in co-culture with other species. Moreover, it was found in a progulation of maturinine synthesis. And what is interesting for because acetate is especially reported to inhibit this synthesis and we see in the previous results that the pyrusoprotection was observed by lactate but not with addition of the acetate. So this could be the reason for the pyrusoprotection observed. Why? Because maturinine synthesis is related with the methylation of proteins but also with the lipid biosynthesis which could give the membrane of Listeria monocytogenes some properties that makes them more resistant to the application of high pressure. And that's all. Only to say thank you to all my group which is the Food Safety and Functionality Programme of IRTA in Catalonia and thanks to you for listening to me. Here you have my email. Don't hesitate to contact me if you need something or if you need to explain more. Thank you very much. Bueno, muchas gracias Cristina por tu presentación. También te has ajustado el tiempo. Pasamos ahora a nuestro tercer ponente Isidro Arevalo Vargas. Sí, hola, Valentina. Vale, muchas gracias. Cristina, has dejado de presentar de presentar? Sí. Vale. Isidro, cuando quieras empieza a presentar. Perfecto. Isidro Arevalo Vargas tiene de la Universidad de Zaragoza, corrígeme si hay algún error. No, me estoy. Con el trabajo Preliminary Results of Insilico Predictors Analysis for Lysosomal Storage Disease. Cuando quieras. Se está cargando. Ok. Vale, ya puedes presentar. Vale, muchas gracias, Valentina. Bueno, buenos días. Mi nombre es Isidro Arevalo Vargas, estudiante de la Universidad de Zaragoza. Hago parte del grupo del GIS 012 de investigación y también de la Fundación FETEC. El día de hoy vengo a presentarles unos resultados parciales que tengo de parte de mi tesis doctoral, que es el análisis de predictores en sílico para las enfermedades de depósito lysosomal. Este va a ser el contenido de mi charla. Voy a dar una breve introducción para contextualizar el tema, los objetivos que tuvimos en cuenta, qué hicimos para obtener los datos, los resultados, las conclusiones, qué limitaciones del trabajo tuvimos y pues los agradecimientos. Bien, las enfermedades de depósito lysosomal es un grupo de enfermedades que normalmente son generadas por algún defecto en la función lysosomal. Este defecto en la función lysosomal se ve principalmente a tres factores. El primero es la deficiencia en la actividad enzimática de alguna enzima lysosomal, también se puede ver en el defecto de alguna proteína activadora o también en la alteración del procesamiento de la enzima. La forma en la que se llega al diagnóstico de estas enfermedades se puede dar mediante la medición de la actividad enzimática o también por la orientación de algunos biomarcadores. Pero en este momento con el auge de las nuevas tecnologías, principalmente en la secuenciación masiva de DNA, es posible obtener muchos datos, pero dentro de estos nuevos datos vamos a encontrar nuevas variantes. Estas variantes pueden tener algún tipo de significado clínico, sea benigno o sea patogénico, pero de qué manera nosotros podemos manejar y darle ese valor o ese significado clínico a esas nuevas variantes. Es por eso que nosotros nos apoyamos en los predictores. Estos predictores son herramientas que nos permiten precisamente analizar estas variantes y nos ayudan a orientar un poco el significado clínico de esas nuevas variantes como tal. Así que el objetivo principal de nuestra de nuestro proyecto es evaluar el desempeño de estos predictores en las variantes que se puedan llegar a presentar en estas enfermedades de depósito lisosomal. Para esto nosotros primero vamos a seleccionar un grupo de enfermedades de depósito lisosomal, vamos a observar qué genes se relacionan con dichas enfermedades, vamos a elegir unos predictores incílico que permitan analizar dichas variantes y por último evaluar el desempeño de estos predictores. Bien, principalmente para elegir a las de estas enfermedades de depósito lisosomal, lo que hicimos fue revisar la lista que aparece en la página de la Isosomal Disease Network y apoyarnos en la clasificación que brinda Orfanet. De esta manera nos íbamos a enfocar en aquellas enfermedades que tuvieran ya tratamiento o que estuvieran en ensayo clínico fase 2 o fase 3. Ya una vez que tuviéramos dichas enfermedades vamos a observar qué vías metabólicas se van a ver involucradas y a través de Orfanet vamos a elegir los genes que están relacionados a dichas enfermedades. En la elección de los predictores tuvimos en cuenta aquellos que sean capaces de analizar las regiones exónicas o codificantes que sean fácil de utilizar, que sean online y que sean gratuitos. Para la construcción del dataset tuvimos en cuenta inicialmente la plataforma de CleanBar en donde tuvimos en cuenta las variantes de significado clínico Benning, Light Benning, Light Pathogenic y Pathogenic y luego contrastamos esas variantes con otra plataforma que es la plataforma de Ensemble. Una vez tuviéramos en cuenta que hubiera una correlación es decir que encontráramos la misma significancia clínica con Ensemble y con CleanBar con esas variantes son las que nosotros íbamos a trabajar. Para poder valorar los predictores el desempeño que tuvieran estos predictores en el análisis de estas variantes vamos a hacer una prueba de validez en donde vamos a tener en cuenta los verdaderos positivos los verdaderos negativos los falsos positivos y los falsos negativos. De esa manera nosotros podemos obtener qué tan sensible qué tan específico qué tan exacto o qué tan preciso puede llegar a ser ese predictor. Además vamos a calcular el coeficiente de correlación de Matthews que nos va a permitir dar un valor al desempeño de ese predictor. Si el entre más el valor sea cercano a uno es porque va a haber una predicción perfecta es decir que lo que yo observo en los dataset que estoy construyendo es lo mismo que yo estoy viendo en el predictor por el contrario si tengo un valor de menos uno voy a tener una de una correlación en que no hay ningún tipo de correlación como tal entre lo que se está prediciendo y lo que se está observando. Obtuvimos entonces de las 70 enfermedades que nosotros encontramos 22 enfermedades actualmente están con tratamiento o están en fase de prueba. de estas 22 enfermedades podemos observar en la tabla en que hay 27 genes que se están relacionando con dichas enfermedades podemos ver el número de exones y el tamaño de la región codificante. En cuanto a los dataset cuando iniciamos con la parte de Quimbar sin tener en cuenta si eran patogénicos o benignos obtuvimos 8.787 variantes de estos 27 genes como solamente íbamos a trabajar con las que sean benignas y patogénicas nos quedan 5.764 variantes y cuando contrastamos esa información con la plataforma Ensemble nos vamos a quedar con 2.864 variantes sin embargo como solamente vamos a trabajar con las de región codificante tenemos un total de 1.205 variantes que fue con el número que trabajamos al final Bien por temas de tiempo no voy a presentar todos los genes solamente voy a dar el ejemplo con SCARP2 que fue el análisis que se le hizo a cada uno de los genes entonces SCARP2 tiene 20 variantes y lo que buscamos era que los predictores tuvieran un 70% de cobertura mínima entonces lo que hacemos es que corremos los 13 predictores y obtenemos los parámetros que les había comentado de verdaderos positivos verdaderos negativos falsos positivos falsos negativos a través de estos parámetros nosotros construimos esta tabla de sensibilidad especificidad exactitud precisión y coeficiente de correlación y ustedes pueden observar en las cajas rojas los predictores que fueron elegidos porque cubrían el mínimo porcentaje de cobertura de las variantes de cada gen en este caso en SCARP2 pues encontramos que los predictores que cumplían dicha cobertura fue PREG-SNIP2 PHD-SNIP-Genomic provean y FAT-HAB entonces acá ustedes pueden ver en la gráfica que en este caso provean con un coeficiente de correlación igual a 1 es decir que es el que la predicción fue totalmente perfecta de lo que se está observando en el dataset construido con este predictor por el momento y todo esto se hizo con todos los 27 genes ahora bien aquí como conclusión para cada uno de los genes encontramos un predictor que presentaba el mejor desempeño en tanto en la cobertura de las variantes presentadas en cada gen en algunos genes encontramos dos o más de dos predictores con un valor igual del coeficiente de correlación de Matthews lo cual permite pues que no solamente nos centremos en un solo predictor que nos permita orientarnos mucho mejor a la hora de dar un diagnóstico en cuanto a este tipo de enfermedades ¿qué limitaciones tuvimos? no analizamos por el momento las variantes sintrónicas es importante conocer este tipo de fenómenos que pueden llegar a pasar en estos sitios sobre todo en el splicing en donde se pueden dar inserciones o de lesiones que pueden llegar a afectar a la región exónica por eso es importante tener conocimiento de esa estructura proteica porque no sabemos de qué manera estas inserciones o de lesiones pueden llegar a afectar la funcionalidad de la proteína por ende no podría es importante saber si van a ser benignas o van a ser patogénicas dichas de lesiones o inserciones por último es importante que los predictores tengan una buena cobertura del gen puesto que si ustedes observaron en la tabla de SCARP 2 varios predictores tenían un coeficiente de correlación igual a 1 pero la cobertura no era la suficiente por lo tanto es importante que tengamos en cuenta qué predictor estamos escogiendo porque puede llegar a tener un muy buen coeficiente de correlación pero si no tiene una cobertura mínima pueden haber sesgos en esa orientación del diagnóstico y por ende pues que se dé un mal diagnóstico al momento de utilizar dichos predictores agradecer al grupo de investigación que pues sin ellos no hubiera podido alcanzar estos datos a la universidad Miguel Hernández por la oportunidad de presentar mis datos de tesis de doctorado a la universidad de Zaragoza a la fundación FETEC y al GISERO 12 está mi correo por cualquier duda o inquietud que tengan sobre el tema muchas gracias muchas gracias Isidro ya puedes dejar de compartir ahora nos toca el cuarto ponente Jorge Guillo Martínez que ya nos ha confirmado que está preparado ¿es así? sí aquí estoy gracias perfecto Víctor perdón Jorge ya puedes presentar Jorge viene de la universidad de Zaragoza con el título que nos lo va a contar él y así no perdemos más tiempo ya puedes presentar hello my name is Jorge Guillo and I am a member of genetic regulation and physiology of cyanobacteria research group at the University of Zaragoza today I'm going to talk about new insights into the genetic regulation of nitrogen metabolism in cyanobacteria focusing on how FURC plays a key role in heterocyst differentiation in anabina PCC 7120 nitrogen is an essential element for all living beings but despite being the most abundant element in our atmosphere it is limiting in ecosystems this is due to the fact that atmospheric nitrogen cannot be used directly by organisms it needs to be transformed into other forms of nitrogen consequently the availability of this element usually conditions crop development and commonly it is necessary to provide an additional supply of nitrogen in order to increase productivity traditionally industrial fertilizers have been used with this purpose but they have several disadvantages the first of them is that its production has a high economic cost these fertilizers are synthesized by the Haber-Botts cycle which requires 500 degrees degrees centigrade and 300 bars of pressure which makes this procedure very expensive and another disadvantage is that the use of industrial fertilizers is usually linked to eutrophication products eutrophication is a phenomenon that happens when fertilizers are added in excess to crops as all this nitrogen cannot be used by plants it is spread by rains and reaches water lakes seas and there it gives rise to an uncontrolled growth of certain organisms and that alters the equilibrium of ecosystems consequently a better alternative would be the use of bacteria as biofertilizers there are some types of bacteria which are able to perform a process called biological nitrogen fixation which is the same one that takes place here in industry but it has a clear advantage that it's free and it has no economic cost because it is done by bacteria okay in our group we work we work with cyanobacteria which are prokaryotic photosynthetic microorganisms that means that they are able to perform photosynthesis like plants using water CO2 and salts and the energy provided by sunlight they are able to synthesize their own organic matter generating oxygen in the process this has a consequence that cyanobacteria cultures have low nutritional contribute to the elimination of atmospheric CO2 what is of interest is that some species of cyanobacteria are also able to fix atmospheric nitrogen and this process is carried without by an enzyme called nitrogenase which is sensitive to oxygen it's inhibited by oxygen so we have a problem here because cyanobacteria are generating oxygen during photosynthesis and this oxygen is inhibiting nitrogenase so they have developed two strategies in order to be able to perform both processes the first strategy is temporal separation which consists of performing photosynthesis during the day and nitrogen fixation during the night and the other one is the spatial separation this strategy consists in the differentiation of a specific type of cell which is called heterocyst heterocyst in order to form the heterocyst cyanobacteria cells undergone a series of changes which mainly consists of the synthesis of two envelopes and the disappearance of all the photosynthetic machinery creating an environment without oxygen in which nitrogenase can work and this is the strategy in which we are going to focus because it's the one which is done by anabina pcc7120 which is the organism that we are going to talk about today okay so we are interested in understanding all the process and all the changes that cyanobacteria cells undergone during heterocyst differentiation and specifically we want to understand the transcriptional regulation of this process transcriptional regulation is the process by which cells are able to control gene expression ensuring that the appropriate genes are expressed in the appropriate time and it is carried out by transcription factors which are proteins that are able to control the rates of transcription of genetic information in our work we have done a lot of work and we have published a lot of articles characterizing a family of transcriptional regulators which are four proteins whose mechanism of action is as follows in the presence of a metal four proteins are able to bind to DNA and consequently they prevent the binding of RNA polymerase which is the enzyme responsible for the transcription expression of genes and there is no gene expression and when there is no metal the four protein is released from DNA and consequently RNA polymerase is able to transcribe in this case will be this gene and that gene will be expressed so in this way four proteins are able to switch on and off the expression of their target genes in this work we have focused on understanding the implication of foresee in the process of heterocyst for see initially was associated with oxidative response and was proposed as the perosite stress regulator in an however recent studies carried out in our research group have suggested that for see could add as a global regulator as it controls the expression of genes involving photosynthesis and cell division besides as for see is regulated by Ntca the master regulator of nitrogen metabolism we wonder whether for see could be playing an important role in nitrogen metabolism and heterothese differentiation in anatomy for that reason in this study we obtained the transcriptomic profile of a furzee of respiration strain both in normal conditions and in nitrogen deficiency as it can be seen here this profile changes drastically in the absence of nitrogen suggesting that furzee is involved in nitrogen metabolism besides we saw that there were transcriptional changes in genes involved in nitrogen fixation and nitrogen metabolism and also in genes involved in heterothese formation and differentiation consequently we sought to investigate if any of these genes were dilated by furzee we perform electrophoretic mobility shift assays which allow us to determine if a transcriptional regulator binds to the promoter region of a gene which is seen because there is a shift in the DNA band in a yield and as can be seen in this slide we discovered that furzee was able to bind to the promoter region of several genes involving heterothese differentiation and nitrogen fixation and these genes were involved in all the steps of heterothese differentiation revealing that furzee was playing an important role in this process because these genes participated in the early steps of heterothese differentiation in the synthesis of the two envelopes that I commented previously which regenerate the anaerobic environment and in the synthesis of the components of nitrogenase which is the enzyme responsible for nitrogen fixation okay and well finally we also wanted to characterize the morphology and physiology of the super respiration strain and we discovered that whereas the wild type strain was able to form heterothese in the absence of nitrogen heterothese as these cells which look different from the others and which here are stained in blue we discovered that the force over respiration strain was unable to form heterothese suggesting again that this regulator was playing an important role in this process because its over respiration was impairing heterothese development and finally we also discovered that due to this absence of heterothese the force over respiration strain was unable to grow in the absence of so taken together these results clearly indicate that FURSI is a transcriptional regulator which has a key role in the process of heterothese differentiation in cyanobacter Jorge disculpa okay yeah yeah I'm I'm going to finish now I would like to thank my research group my teammate Cristina my supervisors Marisa María and Zema and if you have any questions or are interested in our work please do not hesitate to contact me and thank you for your attention great muchas gracias Juan Antonio se toca Juan Antonio Hernández Aguero Agüero sí estoy presente Agüero Juan Antonio viene de la Universidad de Rey Juan Carlos y nos presenta Who Feeds on Home Oak a biogeographical approach to the study of trophic interaction in a Mediterranean Keystone species cuando quieras puedes comenzar ok podéis ver mi pantalla si ok so I'm going to begin thank you for the introduction I'm Juan Antonio Hernández Agüero and I'm going to present Who Feeds on Kirkus Index well first of all I'm going to introduce you the concept of Keystone species a Keystone species is a species which impacts on many others many others often far beyond that might be expected for the consideration of their biomass or abundance we used to think about predators or species as Keystone species but also the trees could be considered as Keystone species as they provide food resources for a lot of species this this the case of Kercus the whole oak and Keystone tree species in the Mediterranean basin which is a hotspot of biodiversity who provides a lot of food resources and settlement for other species but for now there are not studies who recopilate all the information about those species who feed on this tree also there are not studies studying the trophic yield composition and the taxonomic relation of this species who feeds on whole oak and this is important as the trophic yields are used to be integrated by species with taxonomic relationship finally it's important to know which is the climatic needs of the home oak and also the fetophagic species who feed in this tree because the climatic needs is the major constraint of a fetophagic species distribution so because of that we decided to quantify how many arthropod species feed on the home oak and their conservation status also we investigate the relationship between the trophic yields the whelps of feeding strategies of the animals and the taxonomic relationship of those species and finally we assess the degree climatic needs overlap between the phytophagous arthropod species and the home to do so we made a literature research about the this tercucilex and phytophagous species interactions we annotate the part of the plant that they consume and the level of category on the EUCN red list also investigate the relationship between the trophic grills and the taxonomic relationship of the species we classify the feeding strategies into seven feeding strategies which are the group who feeds leaves roots wood acorns gals flowers and finally the sub figures and we made cluster analysis to to discern if there is a taxonomic composition inside every trophic guide finally to analyze the environmental needs climatic needs we download all the coordinates available in the species found and the climatic variables of wood clean we reduce the variables into a PCR component and clean the coordinates to run test of equivalency of niches we use the software ecospat to compare the needs of the tree and the phytophagos species we run equivalency and similarity tests to know if the species who feeds on whole oak and the whole oak has equivalent needs similar needs or different needs the results we found more than of 19 families and 8 older in the lower part you can see a phylogenetic tree of all the species we found feeding on the whole oak and in the right part you can see the distribution of the whole oak in green and all the coordinates in which we found the dystrophic interaction in red we consult 198 sources from them 136 are papers and 62 are books from 17 different countries we found that 71 species were included in red list USN 8 of them are near 7 3 of them are endangered 3 of them are vulnerable and only one are critical endangered those are the results of the cluster analysis we made to see if the relationship between the taxonomic species and the feeders strategies you can see in seven six different colors in the left and right part who fits with the six cluster we found to be organized all the species every cluster has a feeding strategy and the mines a feeding strategy for example in this one it will be the good feeders and also the composition of the species of every cluster with every group of cluster we found is similar to the taxonomic relationship for example this one good feeders has only uprestidae and therambifidae both collected and those are the results of the karematic niche analysis we found that 80% of the species has niche similarity with the home oak and I have a representation here in the left part you can see in green the distribution of the whole oak and in red all the coordinates that we download for the distribution of these species in the right part you can see the presentation of the analysis in green you can see the climatic niche of the home oak and in red the climatic niche of the petophago species and in blue you can see the part of the climatic niche that they serve so these species could have niche similarity and we found for example in the right part that 20% of the species has equivalent niche that means that of the petophago species is inside the climatic niche of the home oak so they have limitations inside the distribution of the climatic niche of the home oak finally we compare the niche overlap between different feeding strategies and we only can see difference between the proportion of species that have a niche overlap with the home oak in the good feeders group compared to the leaf feeders I have three messages to you to take home first of all the home oak has a huge biodiversity of phytophago species the second one is that trophic grills are composed mainly by photophagos species with taxonomic relationship and the last one is that half phytophago species of the home oak shares some climatic needs with it and some of them have equivalent climatic needs you have any questions you can write me on twitter or my email account and thank you for your time muchas gracias juan antonio pasamos ahora al al sexto ponente manuel canto tejero hola hola vamos a silenciar a juan antonio si ahora se está presentando manuel viene del instituto murciano de investigación y desarrollo agrario y alimentario y mida y nos va a hablar sobre aceites esenciales como insecticidas de origen botánico contra el pulgón mitos persicae sulcer ya puedes comenzar gracias hola actualmente estoy realizando la tesis en el inimida de murcia no se ve la todavía no estás presentando espera si me dice que si bueno pues tardará un poco bueno lo dejo y lo vuelvo a iniciar si vale deja de presentar y he vuelto a iniciarlo ¿se ve bien ahora o? no no si que sale como que se está presentando pero luego no sale tu presentación me sale tu foto mira juan antonio dice que si lo ve ah pues no sé estoy pasando las diapositivas ¿se ve todo bien? yo no lo puedo ver alguien más lo ve puede ponerlo por el chat quizás es cuestión de mi de mi red vale sí 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 bueno vale empecé a presentar vale porque los demás lo pueden ver vale de acuerdo disculpa no no pasa nada bueno como he comentado estoy realizando la tesis doctoral en Enida de Murcia y a continuación voy a presentar los resultados que hemos obtenido en un proyecto INIA en el que estamos trabajando para el control del pulgón de misus pérsice en pimiento los pulgones son hemípteros y las especies que están presentes en nuestra zona en su estrepe insular son afitbosipi macrosifonoforbide misus pérsice y alacortum solana aunque esto aparece en menor medida los daños que producen los pulgones se deben principalmente se derivan de su alimentación debilitan la planta y en la melaza que secretan se desarrollan hongos reduciendo la capacidad fotosintética de la planta así como también son vectores de virus principalmente el control del pulgón en invernadero se realiza mediante control biológico con el uso de otros insectos normalmente se utilizan parasitoides del género afidius o afelinus y o también se utilizan depredadores como el de la foto o mariquitas o grisopas sin embargo en ciertos momentos puntuales es necesario complementar estos tratamientos con aplicaciones de insecticidas pero cada vez el número de materias permitidas es menor y no se suele suplir este vacío que deja en anteriores trabajos que hemos realizado en nuestro grupo estudiamos el efecto de varios o sea de un gran número de aceites esenciales y de origen vegetal y algunos compuestos sobre el pulgón del cereal ropa y de esos aceites esenciales se seleccionó el aceite esencial de anil en su compuesto mayoritario el transanetol y el farnesol porque tenían un efecto tóxico sobre sobre el pulgón cuando empezamos a trabajar cuando empezamos a este trabajo el objetivo principal era desarrollar nuevos insumos basados en aceites esenciales monoterpeno oxígeno volátil y de origen vegetal formulando mediante técnicas no tecnológicas para el control de MISUS-PSC y eso conllevaba primero determinar las sustancias activas contra la MISUS y posteriormente medir la eficacia y optimizar esos tratamientos en campo actualmente normalmente los insecticidas que se emplean en la agricultura se presentan en forma de emulsión una macro microemulsión son formulaciones que tienen tamaños de partículas relativamente grandes y en nuestro caso hemos trabajado con nanomulsiones que tienen un tamaño de partículas mucho menor estamos hablando de menos de 100 nanómetros en nuestro caso los aceites esenciales no son mis cilio con el agua por lo que para poder mezclarlos es necesario utilizar un surfactante un desactivo en este caso nosotros hemos utilizado el Twin 80 a una relación 1-2 vale 1 aceite 2 de Twin y el aceite y el Twin se consigue mezclar con la ayuda de un rotor que trabaja un régimen de 7.900 revoluciones por minuto el rotor básicamente lo que hace es romper las partículas del aceite a la escala nanométrica que posteriormente se adhieren a la tensión activo y permanecen en suspensión de forma estable inicialmente se estudió el efecto del del Farnesol Transanetol y su mezcla junto a la cisgarmona en condiciones de laboratorio en fitotroen con temperatura y humedad controlada y cada tratamiento constaba de 10 repeticiones una repetición es una planta y más o menos había una población inicial de unos 50 a 60 pulgones en cada en cada planta bueno en la siguiente gráfica se pueden observar los resultados del tratamiento como se puede ver en la línea roja representa el control y es la que al final del ensayo presentaba las poblaciones de pulgones más altas por planta y los tratamientos con Farnesol y bueno y la mezcla con el anetol presentaban las poblaciones más bajas sin embargo a pesar de que al inicio del ensayo redujeron la población y frenaron su desarrollo al final del ensayo las poblaciones eran mayores a las iniciales por lo que no fue muy efectivo el tratamiento en este caso posteriormente se realizaron ensayos de semicampo en invernadero en macetas y en este caso se decidió subir la dosis para intentar tener una mejor eficacia en el tratamiento en este caso se probaron los tratamientos con el Farnesol el Transanetol y el aceite esencial de anís a 0,6% y esta vez se introdujo también un insecticida comercial de referencia a base de piretina que se formula a su dosis comercial en este caso se realizó un diseño del bloque salazar con tres repeticiones y en la siguiente gráfica podemos ver los resultados del ensayo se observa una tendencia similar a la gráfica anterior en la que el control es la que al final del ensayo contiene las poblaciones más elevadas de pulgón y en este caso el tratamiento con las piretinas y con el Farnesol al 0,6% prácticamente se mataron a 100% de la población mientras que los tratamientos con Ransanetol y anís es verdad que se diferenciaron del control sin embargo las poblaciones finales eran mayores a las iniciales por lo que tan solo se consiguió una reducción o sea un frenar en la evolución de la población bueno si observamos las eficacias de estos tratamientos respecto del control como podemos observar en el caso del pirecris que es una espiretina y el Farnesol hay una efectividad prácticamente del 100% superior al al 90% aquí en las siguientes imágenes se pueden ver los resultados del tratamiento estas manchas marrones que se ven en las hojas y en esta también son los cadáveres que dejan los pulgones al morir sin embargo un aspecto negativo del tratamiento fue la aparición de citotoxicidad en la planta pues los tratamientos a la dosis de 0,6% tanto en Transanetol como en el caso del perdón en Farnesol como en el caso del Transanetol causaron toxicidad en la planta bueno dados los buenos resultados que obtuvimos en el ensayo de semicampo en cuanto a mortalidad con el Farnesol se decidió probar en condiciones más reales de campo donde las condiciones de la planta cambian es una planta más resistente y se probó la dosis del 0,6% para el Farnesol y también se probó al 0,4% con el fin de intentar reducir la citotoxicidad que vimos en este caso también fue un diseño de Dolores Alatar ¿vale? con dos repeticiones y bueno se introdujo también el tratamiento con la aspiración no natural si observamos los resultados en la gráfica se observa la misma tendencia que he comentado anteriormente ¿de acuerdo? en el caso del control con Tui la mayor población está en el control mientras que los tratamientos con Farnesol a ambas dosis 0,4% y 0,6% y las piretrinas redujeron las poblaciones iniciales siendo el más efectivo en este caso el piregris bueno en las siguientes imágenes se puede observar al igual como he visto antes los restos que dejan los tratamientos de los cadáveres de los pulgones y en las plantas tratadas con Farnesol aparecieron enemigos naturales esto es una barba de cetidómino que es un depredador de pulgón por lo que el tratamiento no era tóxico para la inseta auxiliar bueno viendo la gráfica de eficacia como he comentado anteriormente el piregris al 0,4% el que más más efectivo fue sin embargo el Farnesol ambas dosis 0,4-0,6 obtuvieron eficacias bastante buenas superiores al 60% en este caso también se produjo algo de algo de fitotoxicidad la la mayor o sea los daños más graves se producieron principalmente la dosis del 0,6% como se puede ver a la derecha mientras que en la dosis del 0,4% se produjo bastante menos fitotoxicidad pues se marcaron algunos pétalos de las hojas y en las zonas más tiernas de la planta se dañaron algunos nervios que son las zonas más débiles pero no los daños que habíamos tenido con anterioridad Manuel disculpa ya vas por los nueve minutos vale gracias ya termino bueno en los trabajos que estamos desarrollando actualmente en nuestra línea de investigación está enfocado a la aplicación de tratamientos sobre el cultivo de nanofumulaciones de aceites esenciales o compuestos puros que sean tóxicos contra los pulgones pero que a su vez sean compatibles con los enemigos naturales en este caso el tratamiento con Farnesol es un buen es un buen candidato pues esto es bastante tóxico para los pulgones y en otros trabajos que hemos realizado también hemos visto que este compuesto es atrayente de parasitoides como Saphidus polemani o de sírfidos como Saphidus por el arrozbeli por último quiero agradecer la financiación de mi meca predoctoral y los proyectos en los cuales se enmarcan vale todo por parte de línea y muchas gracias por la atención si tenéis cualquier duda o cualquier cosa podéis poneros en contacto conmigo en mi correo electrónico muchas gracias muchas gracias Manuel Sergio ya puedes ir presentando tú en cuanto Manuel me puede presentar Sergio Utrilla Trigo viene del Centro de Investigación en Sanidad Animal CISA e Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria INIA nos hablará sobre generación de vacunas Diva universales frente al virus de la lengua azul basadas en la respuesta inmune celular inducida por las proteínas no estructurales NS1 y NS2 NT y de mientras va cargando su presentación está cargando vale cuando se vea me decís ahora si ya puedes presentar vale genial pues nada buenos días a todos mi nombre es Sergio Utrilla y en esta charla voy a desarrollar uno de los objetivos principales de mi proyecto de tesis que lleva por título la generación de vacunas viva universales frente al virus de la lengua azul basadas en la respuesta inmune celular inducida por las proteínas no estructurales NS1 y NS2 NT en primer lugar hacer una breve introducción de la enfermedad la enfermedad de la lengua azul tiene una distribución global y afecta a asignantes el virus que la provoca que tiene el fabrico de los arbovirus y es un que son enfermedades transmitidas por el sol en este caso serían moscas del género culicoides el tratamiento que tiene esta enfermedad es complicado para abordar que le digo a que se viene presentando los tipos dentro del cual perdón Sergio 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 ¿me escuchas? Sí ¿el ruido viene de tu...? Yo he bajado el volumen por eso pero no hay nada aquí que haga ruido Ahora ya se escucha bien así que inténtalo así ¿vale? porque no te escuchábamos bien Vale, genial Pues eso que es una enfermedad de distribución global que afecta a rumiantes y que es producida por un virus que pertenece al grupo de los arbovirus que son virus transmitidos por vector en concreto moscas del género culicoides El tratamiento de la enfermedad conlleva su su esfuerzo debido a que este virus presenta diferentes 29 serotipos diferentes clasificados en típicos y atípicos En cuanto a la enfermedad no es una enfermedad mortal para el ganado pero sí causa un gran impacto económico de alrededor de unos 3 billones de dólares al año además la OIE la declara como de declaración obligatoria concretamente en España tenemos los serotipos 1 4 en el sur y actualmente se han dado brotes del serotipo 8 en el norte Además la distribución del vector se da en culicoides obsoletus en el norte y culicoides y nicola en el sur que podrían transmitir la enfermedad En cuanto al virus el virus de la lengua azul o BTV por sus siglas en inglés es un virus que es del género orvivirus y pertenece a la familia Rehobilidae Se trata de un virus desnudo con una cápsida icosaédrica de alrededor de unos 90 nanómetros que presenta un genoma compuesto por 10 moléculas de RNA doble cadena El virión está formado por 7 proteínas estructurales y además se generan otras 5 proteínas no estructurales que aunque no forman parte del virión sí que son importantes durante el ciclo del virus Actualmente el único método para el control de la enfermedad es la vacunación y dentro de las vacunas tenemos las vacunas clásicas que englobarían a las vacunas vivas atenuadas que producen una fuerte respuesta inmune y a las vacunas inactivadas que al haber ausencia de virus replicativos son bastante seguras a pesar de esto este tipo de vacunas tienen una serie de desventajas entre las que cabe destacar que son específicas de serotipo y que no permiten realizar estrategias vivas lo que significa que no permite diferenciar entre los animales vacunados y los infectados por eso durante los últimos años se han desarrollado vacunas de nueva generación que son eficaces inmunogénicas y que son bastante seguras por haber ausencia de virus replicativo y que solventa los dos principales problemas que acabo de comentar en este caso si puede darse una protección multiserotipo y si que se pueden realizar estrategias viva de vacunación nosotros en este laboratorio hemos planteado el desarrollo de una vacuna de este tipo centrándonos en las proteínas NS1 o NS2 o en sus regiones truncadas ya que en estudios anteriores se ha visto que únicamente con la región NP en algunos casos es suficiente para una protección completa se eligieron estas proteínas ya que están altamente conservadas entre los diferentes serotipos son muy abundantes en la célula y además contienen epítopos de CD8 teóricos inmunotorminales concretamente la NS1 ya se ha utilizado en trabajos anteriores lanzada en dos vectores virales el virus vaccinia de la cepancara modificado o MVA y en el adrenovirus de chimpancé o CHA2-1 y se obtuvieron muy buenos resultados tanto en el modelo animal del ratón como en el operador natural la oveja por eso para este trabajo se decidió realizar estos mismos vectores virales pero que expresasen las dos proteínas a la vez en primer lugar la generación de los MVA recombinantes el MVA nos permitía clonar cada una de las dos proteínas en diferentes LOCI y bajo diferentes promotores para esto se llevó una estrategia de dos pasos en la que en el primer paso se realizó una infección transfección la infección con el MVA delta C3-L y una transfección con un plasmido que llevaba el gen de la primera proteína de BTV mediante una recombinación homóloga se clonaba el primer gen en el LOCUS F3-L en el segundo paso sería otra infección transfección pero en este caso en vez de con el MVA inicial se utilizaría el MVA que se acababa de generar que ya lleva la primera proteína en este caso en otro plasmido diferente con la segunda proteína y mediante recombinación homóloga también se clona esta proteína en el LOCUS-TK esto nos va a permitir tener MVAs que expresen las dos proteínas y podemos hacer combinaciones del sitio donde se clona una vez generados estos MVAs lo primero que se hizo fue comprobar su expresión por inmunofluorescencia indirecta y en estas dos imágenes de aquí podemos ver los MVAs que se recogen del primer paso únicamente expresan una proteína o NS1 o NS2-NT y a partir de ellos se generan ya los duales que como podemos ver aquí cada uno de ellos expresa las dos proteínas con estas imágenes ya pudimos ver que la expresión de las proteínas que se expresaban en el GEN-TK era algo de inmunomidad en el caso de los adenovirus colaboramos con el Instituto Jenner de Oxford y en estos la estrategia era diferente ya que las dos proteínas iban clonadas en un único LOCUS para esto tuvimos que generar un plásmido que expresase la proteína NS1 seguida de la secuencia rosa de picornavirus y seguida de la secuencia de la NS2-NT la secuencia del 2A nos permitía que esto se generase entero como una poliproteína y que después se produjese una escisión que dejase por separado las dos proteínas al igual que hicimos con los MVAs se comprobó la expresión de las dos proteínas en estos adenovirus y se pudo ver una correcta expresión de ambas y una vez que se tenían los dos vectores que expresaban las dos proteínas se realizaron diferentes ensayos de vacunación el que traigo aquí es el que mejor resultado dio y fue en el que se utilizó la estrategia del prime con el adenovirus y el boost con el MVA después de dos semanas después del boost se dio un desafío con el BTV4 moroco y se obtuvieron resultados de supervivencia de 100% en todos los casos donde se podían observar diferencias fue en las vireñas de los animales ya que las construcciones que llevaban únicamente una proteína en algún caso algún animal mostraba viremia mientras que no mostraban viremia ninguna en el caso de las construcciones que expresaban las dos proteínas con todos estos datos se decidió realizar un estudio de la respuesta inmune primero se analizó la respuesta inmune humoral y se pudo ver como las construcciones generaban anticuerpos frente a la proteína en S1 como frente a la proteína en S2 pero estos anticuerpos no eran neutralizantes por eso se decidió llevar a cabo ensayos de respuesta celular y en este caso sí que se pudo ver que todas las construcciones generaban una fuerte respuesta CD8 como bien se había predicho en los epítopos que contenían estas dos proteínas y bueno ya como conclusiones pues las de estos de este trabajo que la expresión de NS2NT tanto en el MVA como en el CHA2-1 protege a los ratones frente a BTV lo que depende de una respuesta inmune de CD8 específica y sobre todo que la combinación de NS1 y NS2NT conduce un efecto sinérgico en la protección contra BTV y que la formulación conjunta de estas dos proteínas puede optimizar el potencial de nuevas vacunas vivas recombinantes frente a BTV y en cuanto a las perspectivas que tenemos de futuro pues es poner estas construcciones en el modelo natural que sería la oveja y estos experimentos ya están en marcha por último agradecer a todo el mundo por su atención y a mi grupo de investigación por permitirme realizar la tesis allí dejo mi email por aquí por si necesita cualquier cosa muchas gracias Sergio disculpa la interrupción por ruido y Aiza Carnicero Mayo ¿estás preparado? hola sí preparada perdón preparada y Aiza es nuestra octava ponente viene de la Universidad de León y nos va a presentar diversidad diversidad microbiológica en masas madre de trigo durum y de trigo camuf cuando quieras vale ¿se ve bien? sí vale ¿has presentado? sí a ver todavía no sé de tu presentación ¿ahora? no ¿le has dado presentar ahora? ahora se está cargando vale vale bueno gracias por la por la presentación mi nombre es Yaiza soy estudiante doctorado en la Universidad de León y mi trabajo trata sobre diversidad microbiológica asistente en masas madre de trigo duro y de trigo camuf en primer lugar como vamos a hablar sobre la masa madre os voy a introducir brevemente que es la masa madre la masa madre es un fermento natural de agua y harina que se ha utilizado para la fermentación de la masa de pan desde aproximadamente el año 3000 a.C. es uno de los procesos biotecnológicos de fermentación más antiguos conocidos y de hecho su origen se remonta a la antigua a Ilonia y el antiguo Egipto desde donde su uso se extendió a los imperios griego y romano y de la mano de estos al resto de Europa sin embargo a partir del siglo XIX el uso de la masa madre como agente de fermentación empezó a ser sustituido por otros agentes de fermentación como la levadura de panadería o las denominadas levaduras químicas ahora bien ¿cómo se produce la masa madre? pues de manera artesanal la masa madre se genera cuando se mezclan agua y harina y se dejan fermentar espontáneamente ¿quiénes son los responsables de esta fermentación? pues las bacterias acidolácticas y las levaduras que se encuentran naturalmente en la harina y en el ambiente en la masa madre las bacterias acidolácticas se suelen encontrar en concentración de más o menos entre 10 a la 8 y 10 a la 9 unidades formadoras de colonias por ramo de masa madre mientras que las levaduras son normalmente entre 10 y 100 veces menos abundantes en cuanto a las especies de bacterias acidolácticas que son comunes en la masa madre pues encontramos muchas sobre todo del género galactobacillus aunque también son comunes los géneros leuconostoc pediocopus o isela y en cuanto a las levaduras es común encontrar especies de los géneros sacanomices cándida tóbulaspora cazastania y guipiaramomiles la actividad derivada de esta microbiota de la masa madre genera una serie de beneficios en los productos que se han generado mediante fermentación con masa madre por ejemplo estos productos tienen mejores propiedades organolépticas y son más fácilmente digeribles por nuestro organismo además tienen una vida útil más prolongada lo cual evita el uso de aditivos por otra parte la fermentación con masa madre mejora las propiedades nutricionales y antioxidantes de la masa así como su textura como he dicho aunque desde el siglo XIX la levadura de panadería ha sustituido o sustituyó casi completamente a la masa madre como agente de fermentación en la actualidad el creciente interés de los consumidores por productos con mejores cualidades organolépticas un mayor valor nutricional más saludables y con una vida útil más prolongada evitando el uso de aditivos ha hecho crecer el interés por la masa madre a nivel mundial en la misma línea y de manera paralela durante las últimas décadas se ha podido observar como la demanda de productos de cultivo ecológico se ha incrementado cada año esto se debe principalmente a que los consumidores perciben estos productos como más saludables y más ecosostenibles que los convencionales a pesar del incremento de la demanda de productos ecológicos el conocimiento que la agricultura ecológica tiene sobre las masas madre en comparación con la agricultura convencional es aún limitado más aún en la actualidad ahora sólo existen unos pocos estudios que aborden cómo la agricultura ecológica puede afectar a la microbiota de la masa madre por ello el objetivo de este trabajo fue caracterizar la diversidad microbiológica de dos masas madre elaboradas artesanalmente a partir de harina integral de dos tipos de trigo durm y de trigo corasán de marca Camo el trigo durm es un cultivar moderno de trigo en el que se suelen aplicar normalmente prácticas de agricultura convencional como es el caso del trigo que se utilizó en este estudio mientras que el trigo corasán de marca Camo es un trigo que es un grano antiguo que se cultiva completamente de manera ecológica hay que decir que las masas de trigo durm han sido extensivamente caracterizadas en relación a su microbiota sin embargo aunque las masas madre de trigo Camo han sido metabólica y fisicoquímicamente analizadas hasta donde tenemos constancia este es el primer estudio que aborda la caracterización de la microbiota de una masa madre elaborada tradicionalmente a partir de harina integral de trigo corasán de marca Camo para abordar el objetivo principal se plantearon una serie de objetivos específicos en primer lugar se aislaron las levaduras de las masas madre en segundo lugar se aislaron las bacterias acidolácticas y después se pasó a identificar ambos tipos de microorganismos molecularmente a continuación explicaré brevemente la metodología que se llevó a cabo en el caso de las levaduras para aislarlas se partió de un gramo de cada una de las masas madre y se asemoraron diferentes diluciones de cada masa madre en placas de medio y cefe estas placas se incubaron a 25 grados durante 48 horas y se realizó un recuento de colonias en las placas con un número adecuado de ellas para conocer la concentración de levaduras en cada una de las masas madre en cada una de estas masas se identificaron dos tipos de morfologías de levaduras diferentes que se asociaron con la letra A y con la letra B de cada una de estas morfologías se tomaron tres colonias al azar cada una de estas colonias se les asignó un código que consistía en la letra D o K dependiendo de si procedían de la masa madre de Durum o de Camud la letra Y de Yist la letra correspondiente a la morfología que mostraban en la placa y el número de colonia ya que como digo se tomaron tres colonias de cada morfología al azar partiendo de estas colonias se realizaron cuatro siembras en aislamiento sucesivas para obtener cultivos puros que nos permitieran identificar las levaduras a partir de la amplificación y secuenciación de la región D1 o D2 del ADN codificante para el RN ribosomal 26S en el caso de las bacterias se siguió un protocolo parecido se partió de un gramo de cada una de las masas y se sembraron diluciones en placas en este caso de medio MRS con primaricina estas placas se incubaron a 25 grados durante cuatro días en condiciones anóxicas y también se realizó un recuento para conocer la concentración de bacterias en cada una de las masas marcas en este caso en cada masa se detectaron cinco morfologías diferentes que se identificaron con las letras A, B, C, D o E de cada una de estas morfologías se tomaron dos colonias al azar y se les asignó un código de manera análoga al caso a lo que se hizo con las levaduras la letra D o K dependiendo de la masa madre de la que procediera la letra B de bacteria la letra correspondiente a la morfología que presentaban y el número de colonia se obtuvieron cultivos puros de cada una de ellas y estos cultivos se identificaron mediante la amplificación y la secuenciación de una región del gen codificante para el ARN ribosomal 16S todo ello nos permitió encontrar los siguientes resultados en primer lugar para la masa madre de Grigodurum se encontraron levaduras en una concentración de 9,9 por 10 a las 7 unidades formadoras de colonias por gramo de masa madre mientras que las bacterias se encontraron en una concentración de 1,51 por 10 a las 9 unidades formadoras de colonias por gramo de masa en el caso de las levaduras los aislados de morfología A se identificaron como la especie de levadura y que a fermentas mientras que los de morfología B se identificaron como Cazastanea Sigo en el caso de las bacterias se identificaron las especies pediocopus párvulus lactobacillus brevis lactobacillus B en el caso de los aislados de morfología E no se pudo saber con certeza si estos correspondían a la especie lactobacillus plantarum o lactobacillus pentosus ya que ambas especies comparten más del 99% de similitud en su secuencia en el caso de la masa madre de Diego Camus las levaduras se encontraron en una concentración de 1,84 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonias por gramo y de masa madre y las bacterias en una concentración de 1,44 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonias por gramo en este caso igual que en la masa anterior los aislados de morfología A se identificaron como la especie pichia fermentans mientras que en el caso de los aislados de morfología B dos de ellos correspondieron a toda la escora del bruequi y un tercero correspondió a la especie que eran momites anómatos en el caso de las bacterias ácido lácticas se identificaron las especies lactobacillus brevis y pediococcus párvulus en el caso de los aislados de morfología C pues ocurrió lo mismo que en el caso de los aislados de morfología E de la masa madre anterior que no se pudo conocer con exactitud si pertenecían a la especie lactobacillus plantarum o lactobacillus pentosos todo esto nos permite concluir que en ambas masas madre tanto en la masa madre de trigo durum como la de trigo pamud se ha detectado una diversidad morfológica tanto en el caso de las levaduras como en las bacterias ácido lácticas en la masa madre de trigo durum predominaron las levaduras piquia fermentans cazastania axigua y las bacterias ácido lácticas lactobacillus brevis lactobacillus bucneri y pediococcus párvulus en la masa madre de trigo camud predominaron las levaduras piquia fermentans todo en la espora del burrequi y wickeramomites anomalus y las bacterias ácido lácticas lactobacillus brevis y pediococcus párvulus por otra parte la masa madre de trigo camud correspondiente a técnicas de cultivo ecológico presentó una mayor diversidad de levaduras que la masa madre de trigo durum y la masa madre de trigo durum correspondiente a técnicas de agricultura convencional presentó una mayor diversidad de bacterias ácido lácticas que la masa madre de trigo camud muchas gracias a todos por vuestra atención y bueno ahí dejo mi correo por si tenéis cualquier duda muchas gracias muchas gracias ya está te has ajustado el tiempo muy bien ahora pasamos a nuestro último ponente mateo bernardi can you hear me mateo hola hola mateo cómo estás muy bien puedes ir presentando mateo bernardi viene de la university of l'aquila con el trabajo application of plant growth promoting bacteria in greenhouse and open field saffron crops mateo please start your presentation perfecto when you will reach the eight minutes i will let you know by turning on the microphone okay perfect i can't yes yes hello everyone i'm mateo bernardi and in this presentation i will present to you the activity that i carry out in my first year of phd related the use of plant growth promoting bacteria on saffron crops my phd project provide use of bioactivator in agriculture to replace agrochemical in particular the project involved the use of plant growth promoting bacteria during the last century the intensive use of agrochemical has led to soil pollution degradation of quality and soil fertility for this we needed new agriculture and plant growth bacteria can help to remediate this negative trend plant growth promoting bacteria main purpose is improve the quality of soil availability of nutrient status for a plant and control of phytopathogen by several direct mechanism and indirect mechanism we tested four bacteria azospirillum brasiliensis herbaspirillum seropodice bulcorderia ambifaria and gluconacetobacter diazotrophicus we tested this consortium bacteria in greenhouse experiment and open5 experiment and we followed until flowering saffron corbs before sowing were traded with this consortium and followed until harvest we collected leaf sample during three phases beginning of plant emergence beginning of flowering and ending of flowering for leaf sample we investigate their chlorophyll content their antioxidant activity and total phenolic content we also collect also petal and stigma in two phases during three phases pre-sowing and like leaf sample we tested antioxidant activity and total phenolic content and for petal and stigma sample we investigate also their carotenoid content for open file experiment we collect also soil sample during three phases pre-sowing beginning of plant emergence and the harvest we investigate their physiochemical parameter and microbiolic community structure by DNA extraction and we utilized also next generation seven analysis in bot experimentation we had a better grow for a corm treated one respect to the control with increase of shorting vegetative seql number of increase of number of flower for corms and for some corms we add more than two flower for for treated one results provide leaves increment for leaves we we had an average increase of chlorophyll antioxidant activity and total phenolic content for consortium bacteria in contrast with the control one and we saw an average increase of 39% for chlorophyll 24% for antioxidant activity and 26% for total phenolic content for open filed we had the similar values for we also tested petal and we saw an increase of carotenoid content antioxidant activity and total phenolic content for corm treated one respect to the control but in this case we saw better values for open filed experimentation for stigma we had the same values and of other and we see that an average increase of carotenoid antioxidant activity and total phenolic content with better value for open filed experimentation for open field per open field we saw better soil microbiology community with increase of biodiversity and we saw that for in T1 we had a better diversity this diversity decrease in T2 and in the harvest time in general we with treated plant we had better increase of biodiversity we are still working on soil chemical profile to establish the contribution of bacteria inoculating on soil fertility status and for petal and stigma chemical characterization to assist the metabolite difference among the control and treated sample in conclusion we can tell that this bacteria could be useful tool for saffron cultivation in fact the use of this bacteria ameliorate the quality of petal and stigma harvested the use of bacteria also improved the diversity of soil thank you for your attention thank you mateo please send greetings to your co-author marita pellegrini which was our erasmus phd student muchas gracias a todos por vuestra participación y por hacer el esfuerzo de ajustarse al tiempo en la medida de lo posible no os perdáis el acto de clausura donde vamos a dar todos los detalles sobre la recepción de los certificados gracias a todos y espero que sigáis disfrutando de este congreso 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 congreso